Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba y se paraba en el palito Y se amacaba, y se amacaba Y a la lora de mi vecina, y a la lora de mi vecina La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jaula de la lora se metió A donde viste un canario verde le gritó Y la pájara de la pluma la sacó Así, 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 así Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Y ya no canta, ya no canta el pajarito Y no se para, no se para en el palito Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba Y se paraba en el palito, se paraba en el palito Se amacaba, se amacaba Y a la lora de mi vecina, y a la lora de mi vecina La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jaula de la lora se metió A donde viste un canario verde le gritó Y la pájara de la pluma la sacó Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Y ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Así, 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 así Y la palma te ve arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Pero que suene, pero que suene A vacilar, a vacilar Y me tiene Dios, pero me tiene Dios Así, así A vacilar, a vacilar Vuela palomita, mensajera Llévala esta carta, mi adorada Que mi amor se desespera Y sin ella no valgo nada Vuela palomita, mensajera Llévala esta carta, mi adorada Que mi amor se desespera Y sin ella no valgo nada Ay, paloma que va volando Dile, que yo la estoy esperando Ay, palomita, consentida Dile, que eso no eres mi vida Vuela palomita, mensajera Vuela palomita, mensajera Llévala esta carta, mi adorada Que mi amor se desespera Que mi amor se desespera Y sin ella no valgo nada Y así, 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 así Y me tiene Dios, pero me tiene Dios El teclado, José Vidal A vacilar, a vacilar, a vacilar Y toco el dedito El piquelabonita, mi guacho Y las palomas, arriba, arriba Así Vuela palomita, mensajera Llévala esta carta, mi adorada Que mi amor se desespera Y sin ella no valgo nada Vuela palomita, mensajera Llévala esta carta, mi adorada Que mi amor se desespera Y sin ella no valgo nada Y me tiene Dios, pero me tiene Dios El teclado, José Vidal Así, así, así Todas las palomas, también arriba Hei, 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 hei Que esto se acaba, se acaba ¡Suba! ¡Suba!